Entonado por la victoria ante Argentinos Juniors, Newells recibía al humilde instituto que no acertaba, no hacía pie en el comienzo del torneo. Marcó un gol en el primer tiempo, dos en la segunda parte y ganó con absoluta comodidad 3 a 0. Vean el golazo de Iván Borghelo. Borghelo jugó una hora y se dio el gusto de hacer ese gol. Enseguida llegó el tanto de Steiner, su primer gol en primera división. Antes de que terminara el partido, tiempo para un nuevo gol de Fernando Belusky, el volante derecho de los Kirquinchos. Borghelo viene buscando a Steiner, la maneja Steiner, van a dejar atrás, van a la posición de Marino, enloquecen los hinchas de Newells, festejando, disfrutando de esta victoria. Pablo, se va a venir el instituto al número 17, Martín Ojeda. Pelota de gol para Belusky, defina dentro del área que está... ¡Gol! Ahora sí liquida el partido Newells.